...en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Es malo, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente a su Estado, tomó pan, damos de gracias, lo partió y lo dio más posible en el cielo. Toma y coman todos de él, porque éste es mi cuerpo que será entregado a su Señor. Del humo acabó la cena de una cancha, tanto de gracia que vengo, lo causó en el cielo del cielo. Toma y vengan todos de él, porque éste es el carne de mi sangre, sangre de la alianza humana y interna que será derramada por ustedes y por muchos para el pector de los pecados. Hagan eso en conmemoración de Dios. Amén. 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 Amén.